Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Hecho con Estilo, una semana más de Feliz en Manualidades. Recuerden que siempre tenemos una gama de opciones para que ustedes cojan del ramillete que les tengo aquí todas las semanas. Un proyecto diferente, una tallerista diferente y hoy vamos a tener vírgenes, vírgenes en globos. Sí, señores, esa virgencita que siempre nos cuida, esa virgencita que siempre nos protege. Nosotros deberíamos ser devotas de cualquier virgen. A mí, personalmente, me encanta la Virgen de Fátima porque a mi madre le gusta la Virgen de Fátima. Hoy la tenemos aquí con los globos y la tallerista invitada es Lucetel, a quien le damos la bienvenida sin más preámbulos. Muy buenos días, Lucetel. Muy buenos días, señora Mayra. Muy buenos días a todos ustedes, señores televidentes. Les vengo a enseñar una virgen para ahorita el día del 12 de mayo. El 13 de mayo. Acuérdese, hay que aprenderse la canción de la Virgen María. Bueno, en esta ocasión, pues, tenemos a la Virgen de Fátima, como yo lo dije, y también tenemos a la Virgen de Guadalupe. Pero es sencilla, ¿no, Lucetel? Sí, señora, y es muy fácil. Solamente es cambiar el color de globos como cambiar la ropa a la Virgen, ¿sí? Entonces, de la Virgen María podemos pasar a la Virgen de Guadalupe. Pero lo vamos a aprender en un segundito porque ya está, tenemos lista la tabla de materiales. Para esta Virgen con globos necesitamos globos, referencia 260, colores variados, según la Virgen. Globos, referencia 160, colores variados. Globos, referencia R6, necesitamos un inflador manual y pegante para globos. De verdad que son, digamos que materiales demasiado sencillos para hacer proyectos espectaculares. Porque esta decoración con vírgenes sirve para, ahorita que pasamos la Semana Santa, pero sirve también para cualquier ocasión. Que si una dama como yo de 28 años, ay, ya cumplí 29, de 29 años se está cumpliendo, pues, se le puede hacer toda la decoración de vírgenes, ¿no es así? Claro, sí, señora. No importa la edad, no importa. Primera comunión, vírgenes. Vírgenes. Para cualquier bautizo, vírgenes. Bodas, también vírgenes. Así es que no se diga más. Y manos a los globos. Bueno, buscamos un globo, 260 tubo, lo inflamos dejando 5 a 5 dedos. Les voy a enseñar este. Vamos a hacer la de Fátima, ¿cierto? Tres, cuatro, cinco. Sí, sí, señora. O sea, cinco. Dejamos 5 dedos. Dedos. Perfecto. Amarramos, vamos a hacer la Virgen de Fátima. Listo. A todos los globos tenemos que irle corriendo el aire. Entonces, hacemos una burbujita. Torcemos. Torcemos. La hacemos pellizco. Luego hacemos una burbuja más grande de tres dedos. De tres a cuatro deditos. Normalmente los dedos son casi todos de la misma. De la misma. ¿Cierto? Sí. Lo son, señora. Muy bien. Entonces, otra burbujita. Retorcemos, giramos y hacemos pellizco. Muy bien. Cuando ya, así debemos, nos debe ir quedando. Luego contamos, como siempre tenemos que seguir corriendo el aire. Contamos 16 dedos. Cuatro, ocho, doce, 16 dedos. Y retorcemos. Hacemos una burbujita pequeña, que esta es la que nos va a servir para el cuello. Luego, corremos otra vez los mismos 16 dedos, pero para no empezar a hacer la media, podemos medir de esta manera. Ahí estamos haciendo el cuerpecito, ¿no? El cuerpecito, sí, señora. Luego hacemos otra vez la burbuja. Hacemos la otra burbujita de tres a cuatro deditos. Y enseguida otra chiquita. Otra burbujita, sí, señora. Más pequeña. Muy bien. Y la giramos. Bueno, yo iba a decir que sin quitar los ojos de ahí, yo decía que siempre en el arreglo con globos lo que vale es nuestro talento, ¿no? Sí, señora, la obra de mano, ¿por qué? Porque todo el mundo no tenemos ese don, ¿sí? Pueden decir, pero los globos son muy económicos, son muy baratos, pero el talento. Sí, claro, el talento para hacer estas vírgenes. Yo vi una decoración de Lucetela hace dos semanas con vírgenes y le dije, ese es el proyecto que vamos a traer en Hecho con Estilo, porque la verdad no lo había visto y a mí me encanta que ustedes de primera mano tengan los tutoriales ahí cerquitica, pendiente, porque es que hay que ganar dinero en esta época. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Cogimos los dos pellizcos que habían de la esquina, los retorcimos y quedó así. Ahora, cogemos otro globo 260, lo inflamos al mismo, a los cinco dedos y ¿qué hacemos? Una burbujita. ¿Qué es esta burbujita? El otro cuellito. Ajá. O sea, ella consta de dos cuellitos. De dos cuellitos, sí, señora. ¿El manto y el cuerpo? No, este sigue siendo el mismo cuerpo. ¿Ese sigue siendo? Sí, señora. Ah, ya, ya, ya. Ella lleva... Esto es para los bracitos, nos falta completar los bracitos. Ah, es que los bracitos es parte del manto. Sí, señora. Mire, juntamos los dos pellizcos. ¿Qué hacemos? Ahora vamos a hacer el primer bracito. Entonces, medimos seis dedos y doblamos y giramos. A todo hay que irle corriendo el aire. Ahora hacemos un pellizco. Yo estoy preparada con mis ojos. Sí. ¿Va la cosa? No. Eso es normal. Si se nos llega a reventar, eso es muy normal cuando trabajamos globos. Y sobre todo que tenemos el aire acondicionado, pues es mucho más fácil que se nos pueda reventar. Pero gracias a Dios no se nos ha reventado ninguno hasta el momento. Así es que los invitamos para que ustedes realicen estos proyectos en globos. Muy bien. Bueno, hacemos otra, una salchicha de seis dedos, ¿sí? Que es el otro bracito. Y lo giramos con el cuello. Más o menos, cuando giramos, ¿cuántas veces le damos vuelta para que nos quede? Podemos darle una o dos vueltas, ¿sí? Para que quede... ¿Tres para que quede más firme? No, mejor no. Entre más vueltas demos, entonces hacemos que esto quede más duro. Ah, ya. Entonces es difícil maniobrar. ¿Para qué sirve esta burbujita? Le damos vuelta y es para separar los bracitos. Ah, muy bien. Para que queden separaditos. Así nos va quedando. Ahora, ¿qué hacemos? Corremos el aire y lo bajamos lo mismo, 16. Ah, ya entendí. Sí, los cinco centímetros que dejamos en la punta del globo, él es el que nos va dando como el aire y la flexibilidad para anudar el globo. Sí, señora. O sea, todo tiene su técnica. Claro, es decir, al nosotros dejar aire en el globo, ¿qué hace? Que él vaya soltando, que podamos manejarlo, podamos retorcer el globo. Sí, señora. Entonces, ahora vamos a sacar el excedente. Muy bien. Cuando cortamos así, el pedacito que nos queda no lo vamos a botar porque se nos sirve también para cualquier otro... Ah, claro, sí, señora. O cualquier otro accesorio. Sí, señora. Bien. Listo. Ahí ya tenemos el cuerpecito de la virgen. Ahora, después de eso, ¿qué hacemos? Cogemos un globo R6 y lo inflamos cuatro infladas. Uno, dos, tres, cuatro. Esa va a ser nuestra carita. Esta va a ser nuestra carita. Muy bien. Entonces, le pintamos los ojitos. Yo tengo ya una carita lista, preparada. Muy bonita. La mano alzada, unos ojitos, una boquita. Sí, la boquita. Entonces, ¿qué hacemos? La anudamos alrededor del cuello. Le damos giros. Ya va quedando la forma de la virgencita. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Necesitamos un globo referencia 260 blanco y lo inflamos a lo mismo, a cinco, bueno, este está a cuatro dedos. Muy bien. ¿Qué hacemos? Lo juntamos. El pellizco este lateral. Muy bonito. Ahí estamos elaborando el manto, ¿no? Sí, señora. Muy bien. Vamos a terminar el manto a vuelta de comerciales porque usted tiene algo muy importante que ver. Muy bien, el taller de hoy que nos trae aquí en Hecho con Estilo es el lucetel niño. Sí, lo dije bien, ¿no? Me merezco un premio bravo, lucetel. Bueno, ella nos ha traído la virgen de Guadalupe y se ve morenita, toda bonita la virgencita. Mire, solamente con el tutorial de hoy le cambiamos como el color y ya la virgen queda de otra manera diferente. Muy bien, vamos con la terminación de nuestra virgen, Luz. Bueno, tenemos ya, cogemos el globo, los 60 blancos, lo giramos a lo mismo, a los mismos 16 deditos y lo giramos por todo alrededor del cuerpo hasta volver al mismo sitio. Cuando ya volvemos al mismo sitio, corremos el aire y le damos vuelta a la cabecita. Ajá, como forrándola, ¿no? Sí, como si estuviéramos forrándola. Y acá por el otro cuello retorcemos. Medimos como a qué parte va a quedar el cuello, ¿no? Sí, no importa que la cabecita salga, después la arreglamos. Sí, después la volteamos. Sí, señora. Lo importante es darle vuelta, volvemos y le damos vuelta por el lado del cuerpecito. Pues, lucetel, yo la verdad no había visto decoración con vírgenes. No, señora, la verdad no. Yo no las había visto, no sé, es la primera vez que ella me las monté en mi biografía y qué linda le quedó. Aquí en Colombia solamente lo he hecho una sola vez. El tutorial, este tutorial de la Virgen de Guadalupe para una niña, un bautizo. ¡Ay, qué bonito! Muy bien. Mire, y es que eso es lo bonito. Ya en Bucaramanga no necesitamos ir a otros lados a hacer talleres, diferentes talleres. Aquí en Bucaramanga tenemos talleristas de alta calidad, de muchísimas técnicas. Y qué bonito que las tengamos a la mano, en hecho con estilo. Muy bien, Luz. Me gusta, doña Mayra, que conozcan que los globos, no solamente el mismo globo redondo, sino que podemos ver muchas figuras en ellos, ¿sí? Podemos ver muchas cosas, animalitos, temáticas que se están usando ahorita. Imagínense, la Virgen de Guadalupe, la Virgen María. Bueno, la Virgen es una sola. Lo que pasa es que nosotros los que somos creyentes de la Virgen, ¿no? Lo que pasa es que según las apariciones, según la historia, pues la gente le ha dado un nombre. Entonces, la Virgen de Guadalupe, pues en México ellos adoran a esa virgencita. Le dicen la negrita porque ella es un poquito más trigueñita que la Virgen de Fátima o que la Virgen María. La Virgen de Fátima también, pues la gente le gusta por la historia, ¿no? De la de los tres niños que se les apareció la Virgen también. Entonces, es como un poquito de historia de las vírgenes a través... Hay Virgen de Santa Marta también porque creo que es la patrona de esta ciudad tan linda de Colombia. También tenemos la Virgen del Carmen, que es la que nos protege a nosotros los conductores. Así es que todos los conductores deberíamos tener una Virgen del Carmen ahí protegiéndonos. Muy bien. Listo. ¿Con qué vamos? Corremos un globo. Vamos ya con el cabellito. Ya está el cuerpecito. Ahora el cabellito. Le damos como inflada y media un globo referencia a 160 negro. Este ¿para qué nos sirve? Para el cabello de la Virgencita. Como siempre, corremos el aire, contamos siete deditos, giramos, volvemos y sacamos la cabecita, anudamos y le hacemos el capul. Sí, este es el capul de la Virgencita. Tengo la cabecita. Y lo bonito es que, mire, los globos se dejan manejar, ¿no? Yo estoy viendo y es como si ellos hablaran o como si ellos pensaran. Se dejan manejar a lo que de luz les haga porque, mire, el cabello va de pronto pegado o va así? No, señora. ¿Va así solito? Sí, sí, señora. Hasta le hizo peinado y todo, de medio lado. Le hice una capul. Sí, muy bien. Listo. Entonces, vamos con las manitas. Las manitas es medio globito. Esto es una cosita de nada. De 160 color piel. ¿Qué hacemos? La inflamos a, ¿cómo es que se llama? ¿A cuántos centímetros? ¿O a cuántos dedos? Media inflada, pues. Yo hablo como media inflada para que ellos conozcan. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una burbujita, la volvemos pellizco, volvemos, hacemos otra burbujita, la volvemos pellizco. Y quedan las manitas. Y quedan ya las manitas hechas. Muy bien. Voy a enseñar. Ya la tengo hecha, pero entonces les quiero enseñar. Uy, claro, es que una inflada. Sí, una inflada. Es mucho. Sí, señora. Perfecto. Entonces, ahí empezamos a hacer las manitas. Muy bien. Una burbujita, giramos, hacemos pellizco. Otra burbujita, giramos, hacemos pellizco. Quitamos el exceso de aire y lo que nos sobra, entonces nos queda así. Ok. ¿Como una corbatica? Sí, señora. Luego, entonces, ¿qué hacemos? Lo juntamos aquí en los bracitos. Siempre cuando vamos a poner apliques, diría yo, que esto es un aplique en globos, porque es adicional. ¿Siempre debemos dejarle colita para anudar? Sí, claro, sí, señora. Porque esto, ¿qué hace? Nos ayuda para no tener que colocar pegamentos ni cintas. Mire las manitas. Linda. Listo. Entonces, hacemos ahora las florecitas, unas florecitas que van aquí en la base. Bueno, pero las florecitas las aprenderemos a hacer en el siguiente venida de comerciales. Ya regresamos. Muy bien, ahí tenemos la Virgen de Fátima. El tutorial de hoy, pues aprendimos a hacer esta hermosa Virgen con peinado incluido y todo eso. No crean que la Virgen es así. No, yo aquí le hacemos su peluquita. Bien, ¿cómo vamos? Bueno, señora Mayra, le vamos a colocar las estrellitas a la Virgen. ¿Cómo hicimos? Con un Sharper color plata. Le hice las estrellitas. Con un marcador permanente. Sí. Entonces, hacemos las estrellitas normales. Es como un asterisco. Un asterisco. Ajá. Muy bonita. Alrededor de todo el blanco le hacemos esa misma figurita. Ahora que vamos a hacer. Para que quede más adornadita. Claro. Sí, señora. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Les voy a enseñar a hacer la florecita. Entonces, ¿qué hacemos? Dos deditos. Dos deditos. Volpeamos. Giramos. Colocamos la colilla y la pasamos por la mitad. Otro. Dos deditos. Vamos corriendo el aire, ¿no? Como siempre. Claro, para que nos dé la elongación del globo. Sí, señora. Y otro. Finalmente, ¿cuántas son? ¿Cuatro? Son cuatro petalitos, sí. De dos deditos. Vea qué bonita flor. ¿De esa cuántas vamos a hacer? De esa vamos a hacer tres. Muy bien. Una más grandecita. Entonces, ya no es dos deditos, sino son tres deditos. Ok. Entonces, ya las tengo hechas. Y nos vamos al montaje. Entonces, vamos a montar. Porque ya estamos terminando el tiempo. Muy bien. Sí, señora. Anudamos. Colocamos. Por eso tenemos que dejar un pedacito de colita. Perfecto. ¿Sí ve lo fácil? Y sí, claro, linda. Y además, los colores me encantan. Son propios de la virgen. Espero que suban a la página la señora Mayra virgencitas. Claro. Muy bien. Entonces, cogemos globos de los redondos. Estos están calibrados a 10, 10 infladas. Y estas a 4 infladas. Ok. ¿Y qué hacemos? Y lo colocamos en esa basecita. Y queda hermosa. Nos salió el tiempo, pero perfecto, Lucetel. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a usted, señora Mayra, por invitarme y que me sigan viendo. Claro. ¿Cómo la encontramos en el Facebook? En el Facebook me pueden encontrar como Lucerito NH o el Mágico Mundo de Principito. Muy bien. Muchísimas gracias por haber venido. Y yo también los invito. Este martes no se pierda Hecho con Estilo, porque vamos a tener botellas decoradas con la tallerista Sandra Medina. Este martes 9, 9 y 30 de la mañana los espero.